Y hablando de ladrones, pues ladrones tienen en la mira a las tiendas 7-Eleven, ya son seis los asaltos. En vivo, Cindy Bernal nos cuenta si se trata de una banda o si son incidentes separados. Vámonos con Cindy Bernal para que ella nos dé todos los detalles. Cindy, adelante, muy buenas tardes. Cuéntanos. Buenas tardes, así es. Mira, estos lobos han ocurrido en los últimos tres días desde el pasado martes. Los hombres llegan encapuchados, armados y le apuntan al empleado y le piden el dinero en efectivo. De hecho, nosotros estamos frente a este 7-Eleven aquí en Azusa, donde anoche a las doce y media de la noche, pues llegaron las autoridades, perdón, llegó el sospechoso y con arma en mano le apuntó al empleador y se llevó 500 dólares. Una hora antes de este incidente ocurrió algo parecido en la ciudad de San Gabriel y media hora antes de este en Monrovia. Por eso las autoridades creen que se trata de los mismos dos sospechosos, dos hombres afroamericanos entre 20 a 25 años que vienen encapuchados con ropa oscura y pues se llevan efectivo. Ya se han robado más de mil dólares. Las autoridades temen que sus robos continúen y que una persona termine herida o muerta. Si usted tiene información que pueda ayudar a este caso, le piden que usted llame a las autoridades. Ellos por ahora están analizando los videos de seguridad donde presuntamente quedaron grabados los sospechosos. Ese es mi reporte en vivo. Yo soy Cindy Bernal. Gracias Cindy por tu informe. Muy buenas tardes.